¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Mi nombre es Alessandra, hoy les voy a un nuevo vídeo y hoy día se va a tratar sobre... ¡CURICIDADES! El vídeo se va a tratar sobre... de curiosidades sobre... 12 veces que no sabéis sobre las tiflas y hoy día se va a tratar sobre cómo le hicieron... y los actores y todo eso. ¡Así que comencemos! La película se trae sobre niña y Tony Polis, que es una adolescente tímida de quien la mayoría de las escuelas ya amaba a la niña Invisible, que sólo tenía una amiga, donde murió en una casa con su mamá y su hijo de San Francisco. Luego se encuentra que es la heredera de Genoble, Paola. La madre de su padre es la reina. La película se estrenó en el 10 de octubre de 2021 en México. La película se inspira en un libro escrito por Nick Carver. La actriz Anne, Holloway, sólo hizo una audición. Dijo que estaba tan nervioso cuando estaba audicionando que otros cosas que ellos hacían. También fue elegida por todo el calle como una princesa. De hecho, para ser Invisible le creerían que ponerle una peluca. La diferencia es que mi libro está implantado en Nueva York, donde la peluca en San Francisco. El papá de mí no está muerto en el libro. En el 10 de octubre de 2021, la primera opción fue Leap Tyler. Luego consideraron a Yruto Mildon, Cámaron Díaz, Ken, Junta, Jessica, Bill, y el Luz de su libertad. Aquí van a Holloway, consideró el papel donde consideró su primer protagonismo. En realidad, el papá de mí es el papá en la vida real de Anne Hardaway, donde usó un camión durante un flashback. La mascota de Anne es un gato, y en realidad se usaron cuatro gatos y algunos de los gatitos eran de Anne Hardaway en la vida real. El director de Erin Marshall y su esposa Bárbara aparecen al final de la película en el baile. Fijad que Kevin Marshall es la que interpreta a Charlotte, y sus nietas son las que le pidan un autógrafo a Mia. La película se firmó en Walt Disney Studio, donde también se firmó Mary Puppie, un papel también interpretado por Julie Andrews. La película Chacatas en donde tenía Tornópolis será a vivir a Genoves, en busca de ser coronada, pero tiene que encontrar un marido para ser la reunión en Genoves. La película fue lanzada el 7 de agosto de 2004 en los Estados Unidos. El actor que interpreta a Michael es la en realidad volcarista de la banda de Rob Ramey, por eso no pudo salir en la segunda película, porque su banda estaba déjera y por eso eliminaron a su personaje. El país de Genoves no existe, y los países que se filmaron fueron entre Italia, España y Francia. El castillo que se ve en la cruz ha sido de Lockford, Azurden, Salud, Dure & Wiltshire, al sureste de Inglaterra. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado el video, ya me dan un like, se utilicen en el botón que está ahí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, el que ya les verá que quiera en la próxima vez. Y más o menos en todo el video, ¡Bye!